El Ayuntamiento duplicará el número de aparcamientos en la calle Gabriel García Márquez con el acondicionamiento de una parcela de 4.500 metros cuadrados. La Cárdenas Ángeles Muñoz ha señalado que esta superficie de estacionamiento ubicada en Nueva Andalucía contará con 116 plazas de similar capacidad que las instalaciones habilitadas hace unos meses en una parcela NESA. Muy buenos días. Yo creo que esta semana ha sido una semana donde hemos hecho un repaso de algunas de las obras que se están ejecutando, que son equipamientos, fundamentalmente además con una demanda que sabemos que Marbella ha tenido siempre un déficit, que son los aparcamientos. Y mucha gente cuando nosotros hablamos del número de aparcamientos que se van a ejecutar en esta legislatura y decimos que 2.000 aparcamientos se han ejecutado, 1.500 aproximadamente, y otros 500 que están en fase de ejecución pero que van a concluir en esta legislatura, a lo mejor a muchos parece que son muchos datos, porque son unos 2.072 concretamente aparcamientos que se van a hacer en estos cuatro años, con una pandemia de por medio, que eso hay que recordarlo absolutamente siempre, por lo que ha supuesto en el retraso de materiales, de construcción y en fin, de planificación, que bueno, todo es sabido de estos dos años de pandemia, cómo se ha tenido que trabajar y qué prioridades han existido, pero que sepan ustedes que es una realidad. O sea, hace poco, hace algunos meses estuvimos en este aparcamiento. Estamos aquí en la calle Gabriel García Márquez, en Nueva Andalucía, en la zona de la Campana, y estuvimos en este aparcamiento. 116 plazas que se han ejecutado, que se han urbanizado, en una parcela pública municipal, pero con imposibilidad de que se aparcaran coches porque no estaba ya nada, y era una parcela pública sin ninguna utilidad. Todo no se puede hacer a la vez, hay que ir haciéndolo conforme tengamos fondos, conforme haya presupuesto y haciéndolo para que se pueda ir manteniendo un orden. Pero ya dijimos, cuando inauguramos este aparcamiento, estas 116 plazas, que lo hicimos además con los vecinos de toda esta zona, que nuestro siguiente compromiso era la parcela anexa, que estamos hablando de una parcela cercana a los más de 4.000 metros, que íbamos también a hacer exactamente el mismo tratamiento, que se iba a urbanizar, que se iban a sacar otras 116 plazas de aparcamiento más, que se iba a iluminar, que se iba a poner ornato con plantas, en fin, exactamente igual que la que ya se ha ejecutado. Bueno, pues es una realidad, no es que yo esté diciendo que lo vamos a hacer en un futuro, es que se va a terminar en esta legislatura porque el plazo de ejecución son tres meses y por lo tanto en el mes de abril aproximadamente estará ya operativa esta nueva parte de aparcamiento que le da muchísimo, mucho respiro a toda la zona de la campana, que cada vez tiene mayor número de vecinos viviendo, que cada vez tiene mayor desarrollo, que tiene mayor número de comercios, de restaurantes, que por lo tanto necesita estas infraestructuras que, como les decía, hace el ayuntamiento, con un importe yo creo que elevado, porque estamos hablando de casi 400.000 euros, en algunos momentos incluso algo más, porque lleva muchísimo trabajo, o sea, el adecuar una parcela en bruto y ponerla para que pueda estar en perfectas condiciones, en este caso transformándolo en aparcamiento, pues supone también una inversión que nosotros estamos dispuestos a realizar. Lo que les decía, en esta legislatura se van a hacer 2.072 plazas de aparcamiento, en la siguiente, a partir de ahí estamos trabajando en el siguiente plan de aparcamiento, que son 3.000 plazas de aparcamiento más, fundamentalmente subterráneas, pero que, como les decía, va a dar salida y respuesta a las necesidades que muchos de los barrios, muchas de las urbanizaciones tienen y que necesitan. Bueno, pues la verdad es que lo que estamos luchando, la acción de vecinos, en todas las mejoras que cabe dentro de aquí de Nueva Andalucía, de la campana, que es nuestro núcleo de la asociación, y bueno, pues la verdad es que se hizo este aparcamiento, que es un lujo, pero al final quedó pequeño, quedó pequeño y automáticamente, pues se está haciendo ya la otra parte, igual de grande que esta que hay aquí hecha, y bueno, pues poco a poco vamos consiguiendo cositas, que ese es nuestro trabajo de la acción de vecinos, ¿no, presidenta? Bueno, pues comentar más o menos lo que ha dicho Paco, las cosas que hay en proyectos, las cosas que estamos pidiendo, como ha dicho la alcaldesa, el centro de salud llevamos años luchando para que se amplíe, porque en Nueva Andalucía la campana ha crecido muchísimo, se nos ha quedado pequeño, falta de médicos, falta de sitio, de salas de espera, de todo. Entonces ahora ya parece que es una realidad, que pronto lo van a empezar polideportivo, que lo echaron abajo con una promesa de unos 16 meses, ya va a ser un año, y parece que ya se va a encarruchar otra vez para que eso siga adelante. En fin, luchando día a día por todas las necesidades que tenemos, el tráfico aquí se ha puesto impresionante, a cosas que la infraestructura de esto no era para tantísimo tráfico. Bueno, pues poquito a poco iremos luchando y peleándonos un poquito con los concejales y demás. También hemos conseguido el polivalente, el famoso hoyo, es hoyo, siempre decimos, y es hoyo para cuándo, es hoyo para cuándo. La verdad es que la alcaldesa se comprometió con nosotros cara a cara y dijo, esto va para adelante y ya es una realidad también, que ya en cuestión de un mes se va a poner la bandera, por lo visto, que ya yo creo que es que era una cosa muy necesaria para la campana, porque para hacer actividades, para hacer cosas de, yo que sé, los carnavales que vienen ahora, cosas culturales, no tenemos nada cerrado aquí en la campana, y yo creo que esa era también una de las cosas que estábamos reivindicando hace mucho tiempo, y que bueno, nos han hecho caso al final. Es que teníamos que cualquier cosa, cualquier fiesta, como ha dicho Paco, en la tenencia de alcaldía, si el tiempo estaba mal y llovía, había que anularlo, cuando ya tiene a toda la gente, a todos los críos ilusionados, como este año con los de Papá Noé y todo, hubo que anularlo por el tiempo, pues si ya tenemos un sitio cerrado, donde nos podamos reunir y hacer todos los eventos que nos gusta para el pueblo, pues estupendo. ¡Gracias! ¡Gracias!